Yo creo que los dos participantes son suficientemente conocidos, no me voy a extender en las presentaciones. Humberto Sierra es profesor de Derecho Constitucional, esa es su principal condición en la Universidad Externado de Colombia y desde hace unos años juez de la Corte Interamericana que ha presidido precisamente hasta enero del presente ejercicio de 2016. El profesor Roberto Toniatti es catedrático de Constitucional Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Trento, bien conocido también en la casa porque es uno de nuestros visitings del programa de doctorado y en ese sentido, insisto, no hace falta dar ningún dato adicional. Humberto, gracias por estar aquí, gracias por venir, por acercarte. Tienes la palabra. Muchas gracias. Alejandro. Quisiera iniciar como corresponde saludándolo y agradeciendo la invitación de la Universidad Pompeu Fabra para hacerme presente y compartir con ustedes algunos tópicos relativos al trabajo que realiza la Corte Interamericana en su labor jurisprudencial en la construcción de decisiones en materia de protección, en materia de responsabilidad del Estado por vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también quiero aprovechar esta visita que es la primera que hago luego del encuentro que hicimos el año pasado entre la Corte Interamericana y los distintos tribunales de nuestros países y nacionales para resaltar la importancia, la trascendencia que tuvo ese evento. Luego de esa reunión hemos tenido distintas reuniones bilaterales con los jueces y los presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales y el espacio que nos brindó la Universidad Pompeu Fabra fue de primera. permitió trabajar de una manera muy proactiva en la adecuada comprensión del trabajo que hace la Corte Interamericana por parte de los jueces de nuestras principales cortes. Y esto lo digo porque nuestros tribunales nacionales tienen un importante nivel de rotación en muchos de nuestros países y eso hace indispensable una constante comunicación para que se comprenda el alcance y los límites del trabajo que hace la Corte Interamericana y la manera como se compenetra con el trabajo de los tribunales nacionales. De alguna manera el tema que vamos a exponer hoy, el contexto, es un típico ejemplo de los retos que supone la manera de utilizar el trabajo de la Corte Interamericana también por cada uno de nuestros estados miembros. ¿A qué me voy a referir hoy? El tema es, vamos a hacer referencia a una exposición, digamos así, descriptiva de una situación general y es la del uso del tema del contexto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el tema que nosotros vamos a expresar. Cuando yo hablo de contexto, ¿a qué me refiero? Contexto, situación sistémica, patrón de comportamiento, situación estructural, pueden ser palabras sinónimas para expresar a qué me refiero cuando me refiero al contexto. La expresión contexto es un término de uso corriente cuando se habla y cuando se construyen las decisiones por parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos. Descriptivamente, ¿qué es el contexto? Descriptivamente, el contexto es un subacápite dentro del acápite de pruebas de nuestras sentencias. No se hace en todas las sentencias, pero en un porcentaje importante, yo diría que un 40% de nuestras sentencias se utiliza en la técnica del contexto. Hay que decir que en los últimos años se ha reducido mucho la utilización del contexto. Entonces, en los últimos tres años la hemos utilizado y creo que no llegamos al 15, 20% de nuestras sentencias. Pero hasta antes de la integración actual de la Corte Interamericana, era un porcentaje cercano al 50% la utilización del contexto como técnica de construcción. Entonces, es un acápite dentro del título o la parte relacionado a las pruebas. Se trata de una evaluación de una serie de hechos que constituyen un momento histórico, de situaciones conocidas por todos. En algunas ocasiones se califica la construcción del contexto como una especie de hecho notorio que permite comprender y completar los aspectos específicos del caso concreto que se van a decidir. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de contexto. El contexto, para entenderlo, tenemos que hacer uso de la técnica, que hacemos siempre en todo tema de derecho, y aquí tenemos un comparatista que me ayudará de mejor forma. Para entender una institución tenemos que utilizar la famosa parábola del elefante, la parábola budista del elefante. La parábola budista del elefante nos decía que un marajá de estos hizo un experimento en alguna ocasión y fue que cogió a varios ciegos que nunca habían visto un elefante en su vida y los reunió y les dijo, ustedes les voy a mostrar qué es un elefante, uno por uno. Y en un salón tenía un elefante y cogió uno por uno y les dijo, vaya y mire y dígame qué es el elefante. Y cada uno palpaba una parte diferente del elefante. Luego los reunió y les dijo, bueno, dígame qué es el elefante. Y empezaba uno a decir, no, es una pared rugosa que le había tocado la barriga. El otro, no, es una especie de juzano gigante el que le había tocado la trompa. Y cada uno decía una cosa diferente y empezaron a litigarse entre sí. Cuando al final, entre todos, tenían la verdad de que era un elefante. Pero de eso se trata el estudio de las instituciones jurídicas. Tenemos que palparlas por distintas perspectivas o dimensiones para tener una idea global de en qué consiste la institución. Entonces vamos a tratar de hacer una técnica similar. Y para esto, para tratar de descubrir en qué consiste la figura del contexto, vamos a analizar las distintas funciones, las principales funciones que cumple el contexto en la construcción de las sentencias de la Corte. Y esto nos va a permitir las principales facetas o modalidades de uso que se están dando en la jurisprudencia de esta figura para tratar de comprender en qué consiste el contexto. Desde ya les adelanto que no solamente son varias funciones, sino que también existen unas grandes discusiones sobre cómo se prueba, en qué consiste, si debe utilizarse el contexto para, y es una técnica rigurosa, jurídica, para construir decisiones, quiénes pueden demostrar el contexto, cómo se construye el contexto, qué elementos lo constituyen, y todo un debate sobre los aspectos procesales y probatorios en materia jurisprudencial. Para desarrollar el tema, entonces, vamos a utilizar el siguiente orden. En primer lugar, me voy a referir a las facetas, las principales formas de utilización del contexto. Una primera, quizá la más generalizada, y es el contexto como elemento que sirve para aprobar un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos. Todo el aspecto probatorio, cómo generador, cómo se prueba, cómo sirve para aprobar hechos, y también cómo sirve para construir las presunciones de responsabilidad, que es el primer bloque, digamos, funcional que se utiliza en el contexto en la elaboración de las decisiones de la Corte. En segundo, haré referencia brevemente a algunos de los principales debates procesales sobre el uso del contexto, el impacto en las cargas argumentativas y en la presentación de pruebas al interior de las decisiones que toma la Corte Interamericana. En tercer lugar, me voy a referir a la funcionalidad o a la utilización del contexto como una obligación para que se desarrolle una metodología de investigación penal. Ahora tendremos la oportunidad de precisar este aspecto. En cuarto lugar, haré referencia a el, tal vez quizás una de las más conocidas, al contexto como fundamento para la elaboración de las denominadas sentencias intermedias. El contexto como fundamento para que la Corte tome decisiones que suponen la elaboración de políticas públicas o de políticas legislativas. Y finalizaré con unas breves conclusiones sobre las perspectivas y retos que supone esta figura en el trabajo de la Corte. Muy bien, entonces empecemos con la primera dimensión de estudio, la primera faceta que vamos a analizar. Y para esto vamos a hacer referencia a que en muchas ocasiones, y ese es el punto, la utilización del análisis contextual en las jurisprudencias de la Corte sirve para ubicar, para enmarcar los hechos del caso concreto y una vez que se marca el caso concreto, se establecen una serie de presunciones de responsabilidad del Estado. Tiene esas dos funciones. Sirve para llenar los vacíos probatorios, precisar el alcance, el contenido de la denuncia, los hechos específicos del caso concreto pueden ser complementados, entendidos y valorados al ubicarlo dentro del contexto, uno, y dos, también sirve para que una vez se ubique el caso en un contexto determinado, puedan determinarse presunciones de responsabilidad del Estado. En este sentido, podríamos hacerlo de una manera un tanto retórica, pero voy a preferir hacer ejemplos de casos concretos que puedan ser, pueden ejemplificar la idea que quiero expresarles. Un caso. El caso Juan Humberto Sánchez contra el Estado de Honduras. En este caso, la Corte estableció un contexto para resolverlo. La Corte consideró que durante la década de los 80 y hasta inicio de los 90, en Honduras existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares. Estas tenían un estatus especial de autonomía y actuaban bajo cierta doctrina de la seguridad nacional, en razón de la cual estas cantoraban a las personas peligrosas o sospechosas de ser presuntos subversivos hondureños o simpatizantes de la guerrilla salvadoreña o incluso de los sandinistas y procedían, una vez que eran identificadas, a ejercer todo este tipo de conductas. En el caso concreto, se analiza cuál era el perfil de la víctima, el señor Sánchez, que en este caso, efectivamente se encuadraba dentro de esa caracterización como persona que pueda ser considerada como presunto subversivo, como simpatizante de la guerrilla, en la época en donde fue retenido, el sitio donde fue retenido y si se ubicaba dentro del contexto espacial y temporal que había sido establecido previamente. Y eso de previamente ya lo vamos a analizar adelante. Además de ubicar el perfil, había un hecho, y era donde se encontró el cadáver y cómo se encontró el cadáver. Y la manera como se encontró el cadáver estaba identificado, o se determinó que había sido objeto de torturas, junto con un grupo de personas adicionales. Todo eso hacía parte de la manera, del homodus operandi que tenían las fuerzas militares en el Estado hondureño durante esa época. Eso establece la posibilidad de que en la medida en que se ubique un caso concreto en el contexto, se establece el Estado, tiene que establecer, tiene que demostrar que ese hecho concreto no hacía parte de ese contexto, no hace parte de esa situación. Se marcó su desaparición en un contexto de ejecuciones extrajudiciales que se dieron durante esa época. Otro caso, el caso de la masacre de Ituango contra el Estado colombiano. En este caso, se estableció que durante una época, en junio de 1996, y a partir del 97, en ciertas zonas de Colombia, ciertos grupos paramilitares realizaban todo tipo de actividades, incursiones armadas, y asesinaban a civiles o personas en estado de indefensión, en el entendido en que se suponían que todos ellos eran colaboradores de la guerrilla. La Corte estableció que eso sucedía durante esa época. El hecho de establecer ese conjunto de hechos en esa zona, en ese tiempo, determinó que toda desaparición, toda conducta de violencia que se había dado durante esa época, el Estado tenía la responsabilidad, se presumía su responsabilidad por haber omitido los deberes de protección que tenía que hacerse sobre la población en esa situación. Había un acto de omisión, de aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Armada. Esa es la presunción, se establece una vez ubicado el hecho en un determinado contexto. Casos más famosos, casos muy clásicos. El caso Goiburu y otros contra Paraguay. Aquí los hechos del contexto son los de la famosa Operación Cóndor. Una práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones que se perpetraron por las fuerzas de inteligencia del gobierno de la dictadura, de Alfredo Stroessner, en un marco de cooperación de acuerdos que tenían en los distintos dictadores del cono sur durante esa época. Las personas sospechosas de pertenecer a grupos de izquierda o a grupos terroristas, por decir, utilizar una palabra más contemporánea, de los países vecinos, una vez eran capturados allí, eran sometidos a este tipo de conductas. El señor Goiburu se ubicó dentro de ese contexto y al ubicarse dentro de ese contexto por el perfil que él tenía y lo que sucedió, el Estado tenía que demostrar que él no había sido responsable. En el caso Almonacida-Arellano contra Chile, también un caso concreto que se ubicó dentro de un contexto en donde había pleno acuerdo en todo el Estado chileno. Durante, desde 1973 a 1990 hubo una dictadura militar que dentro de una política de Estado encaminada a causar miedo atacó masivo y sistemáticamente a sectores de la población civil que eran considerados como opositores al régimen mediante graves violaciones de derechos humanos, entre las que se cuentan al menos 3.197 víctimas de ejecuciones humanas sumarias y desapariciones forzadas y además 33.221 detenidos que fueron en su inmensa mayoría víctimas de la tortura. Se ubicaba la desaparición de una persona en esta época, por el perfil que él tenía, efectivamente se entendía que eran de los que podían estar desaparecidos en este momento. Claro, el contexto no significa que ese sea el único elemento probatorio, estamos indicando que es un elemento que permite completar algunos aspectos de detalle que puedan darse en el caso concreto. En el caso J contra Perú, en el caso J contra Perú también, una señora que acude a la Corte Interamericana aduciendo que hay una vulneración de su derecho a la integridad física porque fue objeto de torturas y de una serie de vulneraciones a sus derechos sexuales, abusos sexuales en algún momento, ella explicó en qué consistió, cómo fue que se desarrolló, cómo fue que se desarrollaron los hechos que condujeron a su detención y tortura en el Estado peruano. Ese patrón, esa conducta de ella perfectamente encajaba, los hechos que ella describió encajaban perfectamente en la manera como se había establecido el contexto de actuación de las Fuerzas Armadas Peruanas durante la época de Fujimori, la lucha contra estos grupos armados. Se decía que existía un patrón de detenciones que consistía en que en un primer momento se aprendía de manera violenta a la persona, a la víctima. Simultáneamente se estaba revisando su casa para ver qué tenía. Una vez que la persona era capturada, era trasladada durante varios días de un centro a otro para que no hubiese la posibilidad de identificar en dónde se encontraba por parte de los familiares. Además, se le tapaba los ojos, se le encerraba y era muy común la utilización de torturas o de prácticas dirigidas a hacer abusos sexuales a las mujeres que se encontraban en esa situación. La conducta de ella perfectamente encajaba, además de eso fue detenida y se demostraba con los hechos. Al encuadrarlo dentro del contexto, se entendía de manera adecuada cómo era la responsabilidad del Estado en ese caso. En el caso muy famoso, reciente, el de casos de personas dominicanas y haitianos expulsados contra la República Dominicana. Un caso muy famoso en donde perfectamente se establece un contexto de expulsiones masivas de ciudadanos que independientemente de que fueran dominicanos o si fueran haitianos, por el color de su piel, por la manera como se entendían que eran sus rasgos físicos, podían dar lugar a entender que eran haitianos y eran expulsados. Si presentaban papeles, si presentaban documentos, eran destruidos porque decían son falsos. Se presumía que por el hecho racial podía establecerse esa situación. Ese contexto, más las denuncias de los hechos y los casos concretos, dieron lugar a establecer una responsabilidad contra el Estado Dominicano. Allí, digamos, lo interesante en este caso es que había una negación absoluta de los hechos del caso concreto por parte del Estado Dominicano, tanto del contexto como de los hechos en esa situación. Pero bien, entonces, digamos que aquí con esta primera parte quería mostrarles cómo sirve para llenar los vacíos probatorios, por supuesto, entendiendo que el contexto es uno entre varios elementos probatorios del caso concreto y al mismo tiempo también permite determinar la responsabilidad del Estado en determinadas situaciones, particularmente responsabilidad por omisión o presunción de responsabilidades si se establecen claramente el contexto. Un segundo aspecto que también nos permite ir haciéndonos una idea del elefante es el relativo a los aspectos procesales. Los aspectos procesales en relación con el uso del contexto. ¿Cuál es el impacto en las cargas argumentativas y de presentación de pruebas? Bueno, sobre el tema probatorio de la Corte Interamericana, digamos que hay un caso emblemático, es el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, en donde hay dos, bueno, digamos, ahí podemos establecer dos presupuestos procesales y probatorios que son relevantes para el caso que estamos exponiendo. En primer lugar, se deja claro en la Corte Interamericana que para, en la práctica de los tribunales internacionales y en particular de esta Corte, la utilización de la prueba directa, si bien es esencial y es muy importante, bien sea testimonial, documental, no es la única que puede legítimamente considerarse para fundar una sentencia. También pruebas circunstanciales, indicios, presunciones, pueden utilizarse siempre que de ellas pueda inferirse una conclusión consistente sobre los hechos. Y con base en esta idea, la Corte ha extendido que notas de prensa, testimonios, informes de situaciones estatales elaboradas por organizaciones no gubernamentales, por organizaciones internacionales, por organismos consultivos internos, léase informes de las defensorías del pueblo o de órganos que cumplan funciones similares, libros escritos por académicos, publicaciones en relación con un tema específico, pueden servir de elemento que ilustren prácticamente la situación que se quiere establecer como hecho determinante de la vulneración de la responsabilidad del Estado, vulneración de derechos humanos. Entonces, esto es para indicar que lo que constituye o los elementos fundantes que construyen el contexto están dados por este tipo de aspectos. Informes del relator de derechos humanos, de los relatores de derechos humanos, de las comisiones del sistema universal o de los sistemas regionales, los informes de la Comisión Interamericana, todos esos elementos, todo lo que tradicionalmente se podía considerar como una especie de derecho flexible o soft law en algunas ocasiones, distintas manifestaciones que tradicionalmente tenían un valor político, dependiendo del caso, pueden ser utilizadas para resolver, con parámetro para resolver un caso concreto. Y otro aspecto importante, la otra gran regla que quiero destacar aquí en el trabajo de la Corte, es relativa a que, además de conceder valor probatorio a estos elementos, la jurisprudencia ha señalado que los hechos demostrados por estos elementos probatorios pueden establecer en ocasiones excepciones a la carga probatoria del demandante. La regla general es que el demandante tiene que demostrar los hechos, pero puede ser excepcionado cuando se trate de pruebas que no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. Con lo cual, dependiendo del caso, de los hechos que se aduzcan, existe una especie de carga dinámica de la prueba que permite en determinados casos señalar que el Estado necesariamente tenía que tener una información y no se le puede exigir al demandante. Entonces, en ese caso hay que tenerlo muy presente. Bien, sobre este particular, entonces señalamos que durante una primera etapa de la jurisprudencia de la Corte utilizando este tipo de criterios y los análisis contextuales fueron muy comunes y utilizados. Sin embargo, con el paso del tiempo, digamos que la actividad litigiosa de los Estados se ha especializado, se ha intensificado y hoy en día la utilización del contexto a través de distintas sentencias, y particularmente hay dos casos muy relevantes, el caso Vélez Restrepo contra Colombia y el caso Cabrera García Montiel y Flores contra México, muestran el debate de la utilización del contexto como elemento probatorio y para establecer las cargas de argumentación. El punto es que la Corte, en estos casos y en algunos otros, ha rechazado contextos, es decir, ha señalado que la argumentación contextual no tiene que ver con el caso concreto y ha hecho ese tipo de análisis. En otras ocasiones ha indicado que los elementos fácticos, probatorios, los estudios no son concluyentes, no hay elementos suficientes para que de un caso concreto o en los elementos aportados en el proceso pueda demostrarse la existencia de tal contexto. La Corte también ha sido especialmente rígida en muchas ocasiones en exigir que el contexto en discusión haya sido expresamente analizado y alegado por la Comisión. Este es un tema muy procesal, pero no deja de ser importante. La Corte solo hace un análisis de contexto, si ese contexto es previamente estudiado, analizado por la Comisión Interamericana. Los hechos son presentados por la Comisión Interamericana. Si la Comisión Interamericana no trae el contexto como un elemento fundante y determinante de la causa, no es objeto de estudio por la Corte Interamericana. El contexto se maneja como una prueba, es decir, tiene que ser controvertida, puede ser controvertida, puede ser aceptada y es esencial para la decisión de muchos de los casos que se elaboran en la Corte. Hay una serie de factores que impactan en la determinación del contexto, que son muy importantes en el desarrollo actual del trabajo de la Corte. Primero, un aspecto interesante que impacta en saber si existe o no contexto y si ese contexto puede ser fundante para la toma de una decisión, es clave. Es si hubo o si hay o no hay reconocimiento del Estado de la existencia de ese contexto. Con esto quiero decir que esta discusión, que aparentemente todos, me imagino todos los problemas que se están imaginando ustedes con la utilización del contexto, en la mayor parte de los casos se trata de contextos aceptados por el Estado. Contextos, no necesariamente a la adecuación del hecho al caso concreto. Puede suceder que un gobierno reconozca ampliamente la existencia de un determinado contexto por razones evidentes, la manera como actuaron el Estado durante la época de represión de Sendero Luminoso y de los grupos Tupac Amaru en el Perú, o la manera como actuaron en Argentina, la manera como actuaron las Fuerzas Armadas frente a la situación de los grupos paramilitares en Colombia. Casos de ese tipo que eventualmente se puedan dar. Aquí el tema se pone más interesante, porque entonces, bien, si se acepta no hay problema, pero el problema está en que, en muchas ocasiones, cuál es el efecto político y jurídico que tiene la aceptación de un determinado contexto. ¿Qué valor tiene el allanamiento que hace el Estado de los hechos considerados como contextuales? Aquí, esencialmente, el problema que se avizora y que se observa es el tema de la instrumentación política del allanamiento de contextos. Imagínense lo que puede suceder en un caso como Perú, si hay una orientación política que considera que esos hechos no pueden ser considerados como realidad histórica. O cuando el reconocimiento de contexto expresa también una división política interna, una posición de los nuevos gobiernos frente a los anteriores. En ocasiones se puede también utilizar el allanamiento como un instrumento para dirimir conflicto interno de poderes en el Estado. Entonces, a propósito de una, si una sentencia es conforme o no a la Convención y el Estado afirma que esa sentencia efectivamente es contraria. Estamos hablando del allanamiento. Ahora, para colocarles el ejemplo, Carlos, esa sentencia y el contexto dentro del cual se desarrolla la sentencia, por ejemplo, un contexto de parcialidad de la justicia, eso, ¿qué consecuencias tiene? La Corte termina o puede terminar siendo un instrumento para dirimir conflictos en este tipo de situaciones. La otra pregunta, con el reconocimiento del precedente, que también es un factor muy importante, es la consideración o la manera como se trata el contexto cuando se utiliza como precedente. Si en un caso concreto hay un reconocimiento de un contexto, por ejemplo, de profunda falta de objetividad de la Administración de Justicia en una determinada época y determinada región de un país, ¿eso qué consecuencias tiene? Todos los demás casos que vengan tendrán que ser necesariamente juzgados con la validez, dando por válido ese presupuesto procesal o esa prueba, ese contexto. Esa es parte de las consecuencias que está teniendo o que tiene el allanamiento o la aceptación de contextos por parte del Estado. En otras ocasiones, y son muy comunes, la actuación del Estado es de guardar único y exclusivamente silencio. Esto para indicar que el contexto no es parte del Estado o simple y llanamente el silencio para no perjudicarse en el caso concreto. Aceptan que efectivamente los hechos sucedieron, pero no quieren decirlo públicamente o por las consecuencias políticas que eso supone. No es lo mismo un contexto con situaciones altamente documentadas que cuando no lo es, digamos que, pero en algunas ocasiones contextos no suficientemente documentados son aceptados por el Estado, hay que tenerlo presente. ¿A qué refiero yo con situaciones altamente o suficientemente o plenamente documentadas? Entidades de carácter nacional como defensores del pueblo, procuradurías, fiscalías, dependencias gubernamentales que hacen análisis conductuales de contexto. Esos son instrumentos que en muchas ocasiones, aunque el Estado se oponga, son los mismos órganos del Estado quienes lo aportan. Y la otra son los organismos internacionales, relatores, expertos, comités en el sistema de Naciones Unidas, informes de la Comisión Interamericana. Quizá uno de los ejemplos típicos de la utilización de una situación altamente documentada fue en el caso mexicano del campo algodonero. Había una gran descripción de cuáles eran los factores o cuáles podrían ser los elementos que estaban determinando la vulneración masiva de derechos de las mujeres en ese territorio, en esa zona y en esa época específica del país. El contexto y el efecto en el tiempo. ¿Será que el contexto tiene que establecerse previamente y luego si está claramente establecida y aceptada es que se puede utilizar esos hechos? ¿O puede que ese contexto pueda ser establecido con posterioridad? El contexto como elemento constitutivo o elemento declarativo también es una de las discusiones que se da en ese punto. Bien, yo quisiera que me cuenten un poco cómo voy de tiempo para ajustarme hasta donde sea posible. La siguiente faceta, el siguiente ciego va a tratar de ir avanzando en tener una idea aproximada en qué consiste el elefante y el tercer respecto es el relativo a el contexto y la obligación de investigar causas penales. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que en ciertos casos el Estado ha incumplido las garantías judiciales, no ha respetado adecuadamente el debido proceso porque ha permitido o ha generado con su omisión una conducta que genera impunidad. Y en muchas ocasiones esa responsabilidad del Estado se ve expresada en la parte resolutiva en órdenes que establece la Corte Interamericana para que el Estado enmiende esa situación realizando investigaciones que tengan como fundamento consideraciones de carácter contextual. Investigaciones penales que se realizan de manera aislada, de manera descontextualizada, generan impunidad, pero cuando se miran los patrones de conducta puede perfectamente relacionar distintos casos y de esa forma lograr una decisión y unas conclusiones para el caso concreto. Se trata de que hay investigaciones que eluden el análisis de los patrones sistemáticos en los que se marca cada tipo de violación de derechos humanos y esto puede generar ineficacia en cierto tipo de violaciones. Para evitar la impunidad, casos típicos son las decisiones que se tomaron en el caso Campo Algodonero, caso Masacre de la Rochela contra Colombia, caso Contreras y otro contra El Salvador, por colocar tres ejemplos significativos. La función del contexto como un fundamento para establecer órdenes consistentes en realizar investigaciones penales, ha tenido una gran repercusión, sobre todo porque se ha ubicado dentro de la temática del control de convencionalidad. Entonces, si la Corte ordena que en determinados casos para el Estado investigue una desaparición forzada, una ejecución extrajudicial, haciendo un análisis de contexto en donde normalmente tiene que hacerse un análisis de contexto para que la investigación sea eficaz, esas órdenes establecen responsabilidad del Estado, están generando la preocupación en cada uno de los Estados de que deben hacerlo sin necesidad de que la Corte lo realice. Es decir, utilizan esa forma de decidir, ordenando el contexto, como una orden, como un mecanismo, un mandato de producto o derivado del concepto de control de convencionalidad que todos los Estados están obligados a realizar. Entonces, muchos Estados están tratando de descubrir cómo hacen investigaciones de contexto y en qué consiste la investigación de contexto a nivel nacional. El caso, esto, como digamos, tal vez por mi origen colombiano, siempre trato de, los tengo más claros, este debate del contexto ha sido origen, ha tenido un gran desarrollo en Colombia porque en Colombia la Fiscalía General, que es el órgano que se encarga de investigar los delitos en el país, creó una unidad de contexto formada por periodistas, sociólogos, historiadores y abogados, por supuesto, que permiten luchar contra la macrocriminalidad y dentro de estos, todos los problemas de violencia estructural en Colombia tratar de determinar los máximos responsables en cada caso concreto. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad internacional y la responsabilidad nacional, que tiene que ser de carácter personal, la otra es responsabilidad del Estado? El delito de empresa. Todas esas discusiones son las que está generando la incorporación del análisis de contexto al utilizar las investigaciones penales en cada uno de nuestros estados cuando se está dando este tipo de discusión. Entonces, usted no está haciendo una investigación adecuada. Esa es una discusión que se presenta con mucha irregularidad en sede de cumplimiento de las sentencias. La Corte, en su competencia de hacer seguimiento a las sentencias, al cumplimiento de las sentencias, está permanentemente en esa discusión de si está haciendo la investigación de contexto o no la está haciendo. Porque está determinado, y ha sido aceptado y reconocido en muchas ocasiones, que las investigaciones aisladas tienen como propósito conducir a la impunidad. Bien, esto simplemente lo dejo anotado. El último aspecto al cual quiero referirme es el relativo al contexto como fundamento para hacer las sentencias intermedias. Cuando yo hablo de sentencias intermedias, es una terminología que se utiliza en algún sector de la doctrina que consiste en decir que hay sentencias que son mitad jurisprudenciales y mitad políticas públicas. Porque suponen como garantías de no repetición como mecanismos de reparación integral la elaboración de políticas públicas o de políticas legislativas para resolver la situación fáctica, contextual, los patrones de comportamiento que determinaron la vulneración del derecho. La idea es que las sentencias puedan ser eficaces y no solamente para el caso concreto, sino para todos los casos similares que se den en el país que está siendo objeto de juzgamiento. Esto, pues, cuando uno entiende que la Corte Interamericana toma decisiones muy pocas comparadas con las que se hacen en el ámbito europeo, estamos hablando de alrededor de 20 sentencias al año máximo, alrededor de 20 sentencias, un poco más, un poco menos, se entiende cómo este mecanismo es el adecuado, o por lo menos había sido o ha sido muy socorrido en ocasiones para que pueda existir una reparación integral tendiendo las necesidades propias de la reparación, pero también consideraciones que apuntan a resolver aspectos estructurales o normativos que provocaron la vulneración y que deben ser modificados por el Estado para evitar la repetición de las violaciones. Garantía de no repetición, un efecto no solo restitutivo, sino también correctivo, una vocación transformadora de la situación que provoca la violación es una de las funciones que tienen las sentencias de la Corte Interamericana y en ese sentido se dan estas situaciones. ¿Qué es lo que quiero destacar aquí? Que el contexto sirve de fundamento, de marco para evitar este tipo de reparaciones. Entonces, los análisis que hace UNICEF sobre cuáles son los problemas de vulneración de las menores a propósito de las niñas que están relacionadas con las maras y cuáles pueden ser las perspectivas, las políticas públicas para resolverlos. Son elementos contextuales que en la medida en que sean constatados y normalmente se trata de elementos contextuales ni siquiera que son discutidos y no aceptados por el Estado, sirven de fundamento para la toma de decisiones en donde se establecen órdenes como se ordena al Estado tomar todas las políticas públicas necesarias para evitar que se continúen realizando las vulneraciones de derechos de las niñas que están relacionadas con el problema de este tipo de organizaciones criminales. Entonces, digamos que hay una, el fundamento para las órdenes que nunca son puntuales, son siempre de carácter general, pero sectorizadas en cuanto a su objetivo, tienen una relación, una fundamentación en los estudios que sirven de construcción, que sirven de fundamentación del elemento contextual. en esta temática, aquí ya hay una discusión que ya es más nuestra, nuestra en el sentido constitucional, se ubica la discusión, el debate de si la Corte, la Corte Interamericana como Tribunal Internacional debe o puede actuar como un tribunal contramayoritario. Fue famoso el caso de la fecundación in vitro, donde se establecieron también una orden, tome todas las medidas legislativas, normativas y de políticas públicas necesarias para garantizar que se pueda realizar la fecundación in vitro. ¿Hasta dónde puede llegar la Corte en este punto? Le corresponde llegar, son las discusiones que se están dando, pero esencialmente son expresión de la función que tiene el contexto para la toma de este tipo de decisiones. Las responsabilidades que en algunas ocasiones se plantean y cada vez con más frecuencia de una especie de responsabilidad del Estado por vulneración de derechos consistentes en omisión legislativa. Ese aspecto también se está dando. Pero, en fin, yo creo que de esta funcionalidad que tiene el contexto, hay un aspecto procesal que no por ser procesal deja de ser importante que es necesario destacar y es que hoy en día la Comisión Interamericana ha modificado, está modificando el esquema de presentación de casos ante la Corte y está utilizando esta lógica contextual agrupando los casos similares para presentarlos ante la Corte. El gran debate, nosotros tenemos responsabilidades de casos concretos o somos unos tribunales cuasi legisladores que vamos a tomar decisiones de carácter general. es una discusión que se presenta en este momento, la Corte Interamericana apenas está recibiendo los primeros casos de acumulación basados en elementos contextuales y sobre el particular, sobre los criterios y el relacionamiento y la manera como debe actuarse en lo sucesivo, apenas estamos en la etapa de toma de decisiones, pero es importante también remarcarlo. Sobra decir que en este caso, digamos, las sentencias piloto, aunque eso será objeto más de la etapa posterior a la intervención, sería una especie de modalidad dentro de las alternativas que se plantea en el sistema interamericano en la utilización del contexto. Aquí se trata más de políticas legislativas o de situaciones de vulneración sistemática originadas por una norma legal o por una práctica administrativa, aquí es eso y es un poco más amplio en cuanto tiene elementos sociológicos, políticos que pueden ser un poco más generalizados. Bien, pero hay que concluir. A manera de conclusiones, ¿qué podemos señalar? Primero, que la figura del control del contexto, de la utilización de la figura del contexto nos está generando unas vivas discusiones sobre el alcance del control de convencionalidad o el control de convencionalidad más contexto está generando una problemática bien interesante. ¿En qué consiste? Pues, ¿cuál es el objeto del control de convencionalidad? El control de convencionalidad usualmente se partía del supuesto de que todos los estados deben utilizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana para resolver casos de derechos humanos, incluso la jurisprudencia de la Corte que se refiere o que versa sobre casos de otros países en la medida en que sean pertinentes. ¿Cómo deben utilizarlo? Pues, hay distintas alternativas, depende del sistema de fuentes de cada uno de los estados, pero es necesario utilizar la jurisprudencia y cuando decimos la jurisprudencia, ¿qué quiere decir? Una primera, las líneas jurisprudenciales, la manera de entender las mínimas concepciones del alcance de los derechos establecidos en la convención tienen que ser comunes a los distintos estados. Un problema de líneas jurisprudenciales en cuanto al contenido de los derechos humanos. Pero, esto que era el punto de partida, ahora nos plantea unas inquietudes adicionales. La manera como la Corte Interamericana hace su valoración probatoria también tiene que ser utilizada o puede ser utilizada como expresión del control de convencionalidad por cada uno de los tribunales nacionales. Los mecanismos de reparación que establece la Corte que hablan de reparación integral, que hablan de reconocimiento de responsabilidades, de excusas públicas, de monumentos como mecanismo de reparación, también pueden ser dispuestos por los órganos nacionales utilizando la lógica del control de convencionalidad. Casos ya han sucedido donde algún juez le dice al jefe de Estado o le ha dicho al jefe del Ejército preséntese en la mitad de la plaza pública y pide excusas por lo que ha realizado. Hasta donde eso puede ser válido y sensato es parte de las consecuencias de lo que es el fenómeno tan interesante del control de convencionalidad. Bien, y entonces el punto, ustedes saben que el contexto se está volviendo un ejemplo paradigmático de las complejidades y los retos que genera la utilización del control de convencionalidad dentro de ese trabajo que se está construyendo en el sistema interamericano y que hoy en día es quizá de los aspectos centrales. Un segundo elemento como conclusión o como esta manera de conclusión consiste en que la utilización del contexto ha dinamizado el diálogo y la intercomunicación entre el trabajo que hacen los distintos órganos internacionales en materia de derechos humanos tanto a nivel regional como a nivel universal en la medida en que esos elementos esos insumos esos trabajos ese soft law si se quiere decir está dejando de ser solamente elementos de carácter declarativo programático en otros términos y se está teniendo una eficacia jurídica en la medida en que son considerados como elemento probatorio en un caso concreto que sucede cuando un informe sobre derechos humanos de un organismo internacional no es respondido o que consecuencias tiene que se responda y se acente que parte o todo lo que se señala allí es cierto tiene consecuencias jurídicas para la responsabilidad internacional del estado esas son preguntas que están teniendo respuesta a través de la utilización el contexto es un instrumento para ser obligatorios de alguna manera los informes de los órganos internacionales que velan por los derechos humanos y además de esto de los órganos que velan por los derechos humanos a nivel nacional como es el caso de las defensorías del pueblo en sus distintas variantes que se están dando en nuestros países un tercer elemento final y son solo cuatro son solo cinco es el relativo a que la discusión del contexto ha tenido unos desarrollos que inicialmente no se habían previsto y es el relativo al derecho a la verdad muchos casos que se están presentando tienen como uno de los aspectos centrales a ser decididos por la corte que quede claro en la sentencia como un elemento contextual la manera como se desarrollaron los hechos y al mismo tiempo la responsabilidad del estado en casos concretos cuál fue la verdad histórica en un momento dado eso fue muy indicativo por ejemplo en el caso reciente colombiano sobre el palacio de justicia donde quizá de lo más valorado fue el elemento contextual que ya las condenas específicas en el caso peruano en el caso chileno en el caso argentino ha sido digamos ha habido reglativa unanimidad sobre la manera de entender el contexto y cómo se ha construido y las verdades históricas a través del reconocimiento de este elemento contextual están teniendo una importancia de primer orden esto también está teniendo implicaciones en la eficacia jurídica por decir utilizar un término que se le está dando al trabajo de las comisiones de la verdad en todos estos países que han producido en donde se han producido este tipo de fenómenos de transición las comisiones de la verdad han sido quizá uno de los principales elementos de construcción de aspectos contextuales en nuestra decisión y en este mismo orden de idea otra de las facetas que está generando la utilización del contexto es relativo al debate político interno la utilización del contexto para como un instrumento de prolongar a nivel internacional el debate político interno las discusiones sobre si en el contexto venezolano el hecho de que hay una sentencia en donde diga que los jueces no tienen objetividad que actúan de manera parcializada eso supone entonces que todo caso que llegue de Venezuela tiene que ser necesariamente generar una responsabilidad del Estado son expresión de las consecuencias de esta discusión por simplemente colocar un ejemplo de los muchos que se están dando la corte interamericana en una primera etapa como lo indicaba inicialmente fue en su efecto de creación de construcción de los elementos probatorios ha sido más flexible dando elementos que van más allá de las pruebas directas y también con la construcción de la carga dinámica de la prueba con el paso del tiempo está siendo mucho más estricto y existe una interesante debate por parte de muchos estados sobre la no existencia o la existencia del contexto como se tiene que probar se puede si tiene que ser antes o después cuál es el momento probatorio su carácter declarativo su carácter constitutivo hasta donde el caso concreto efectivamente puede ser encuadrado y si es encuadrado si da lugar a la responsabilidad del Estado con lo cual se está generando una serie de tópicos de aspectos de estudio del mayor interés y muy apasionantes en el trabajo diario de la corte interamericana y de esta manera concluyo dando noticias y mostrando el panorama de este fenómeno contextual en la jurisprudencia de la corte Muchas gracias Humberto Tiene la palabra de continuación el profesor Roberto Antoniati Muchas gracias en primero a la Pompeo Fabra y al profesor Sraes Arnais que me han invitado aquí y claro que me alegro mucho de estar con vosotros una vez más y sobre todo me alegro también de haber escuchado el profesor Sierra Porto en esta introducción que me parece muy completa y que inspira unas observaciones que yo haré dos pequeñas notaciones iniciales Primero cuando yo vengo en España o en Barcelona siempre pido de hablar después dos o tres días si tengo que hablar en público en castellano porque necesito unos días en este caso pero es mi segundo día en Barcelona entonces mi italiano es peor que es en otras ocasiones y pido disculpas segundo yo estoy aquí y os hablo y hablo con expertos y yo mismo no soy un experto en este sentido para mí por ejemplo se aplica muy bien la parábola del elefante en el sentido que solo conozco unas cosas en particular creo que nunca he aprendido tanto a propósito de la utilización del contexto en la correspondencia de la corte interamericana como hoy entonces mis notaciones son notaciones de alguien que ha salido de la de la habitación donde se se han tocado partes del elefante a pesar de que quizás el elefante la tromba es el aspecto más típico del elefante hoy hemos tocado la tromba bueno porque este tema me interesa mucho y me interesa más ahora que conozco más porque yo creo que esta experiencia de la de la corte interamericana es un indicador muy interesante de la vitalidad de la función jurisdiccional una vez más esta vitalidad está confirmada y cuando hablo de vitalidad no hablo sólo de creatividad que podría tener unos aspectos negativos si es creatividad basada sobre la imaginación pero esta aquí es creatividad y también capacidad de operar en contacto muy estricto con la realidad social y esto es una calidad por ejemplo que en distintos contextos los sistemas políticos representativos no tienen y los sistemas judiciales si tienen entonces hay una palabra en inglés que no tiene una traducción apropiada en italiano quizá en castellano que es responsiveness la capacidad de dar una respuesta y esto es muy importante porque parece ahora que al fundamento de la llamada juristocracia hay esta responsiveness esa capacidad de percibir de entender de escuchar un sistema social y dar respuestas que son respuestas individuales pero también tienes efectos generales y esto y ahora digo mi heresía me gusta decir una heresía cada día heresía heresía perdón heresía mi heresía de hoy es que como consecuencia de la responsiveness de los sistemas judiciales o de unos sistemas judiciales en particular de los tribunales no estatales en este sentido estamos en pleno en la actividad de la corte interamericana llego hasta decir que siempre más la función de producción de normas es una función de colaboración compartida por la función legislativa propiamente dicha y la función jurisdiccional claro hablo de función de producción de normas no de producción legislativa que es una de las componentes de la función de producción de normas y claro son normas para resolver casos individuales pero también como hemos visto y como la utilización del contexto nos indica tienen efectos más generales y esto quizás es la última notación general que hago nos pone en una perspectiva de incertidud sobre si estos tribunales no estatales ponen las premisas para crear o no crear un orden jurídico y como se define este orden jurídico se emplean mucho las expresiones como espacio constitucional y se puede decir esto en Europa y se podría decir también en Latinoamérica o si no orden público orden público europeo y orden público latinoamericano más para América Latina pero también en Europa se habla de derecho constitucional común de just comune pero que es esto todo esto es un orden jurídico es un orden jurídico articulado compartido unitario autónomo interdependiente creo que esta es una pregunta fundamental y experiencias singulares como la de la utilización del contexto nos obligan cada vez más a intentar elaborar unas coordenadas sistemáticas para entender el conjunto general en el cual nos ponemos claro que una vez más es la parábola del elefante creo orden público europeo o latinoamericano espacio constitucional y todo esto en un sistema que puede generar todavía reacciones contrarias creo a un desarrollo como el del cual hemos escuchado hablar con tanta profundidad profundez unas preguntas por ejemplo quizás si la utilización del contexto ahora utilizo categorías europeas aplicadas al sistema interamericano quizás si el contexto como método de construcción puede ser finalizado también a asegurar si hay o no hay un margen nacional de apreciación porque claro que la utilización del contexto y lo hemos escuchado no es en sentido único se pueden tomar decisiones distintas después que se ha construido el contexto y entonces quizás eso no es un método indirecto y tácito para introducir algo como el margen nacional de apreciación y lo digo porque todavía me parece que la utilización del contexto se pone en media vía y ya se ha dicho entre la resolución de un caso individual y la indicación de cómo resolver un vacío estructural entonces cómo hacer una reforma de naturaleza estructural lo que una vez más llama en cuestión el margen nacional de apreciación me parece que la utilización del contexto es una herramienta para hacer la violación individual más credible como decir la falta del sistema hace la violación individual más credible y digo esto porque siempre la resolución de un caso individual es una cara de la misma moneda al otro lado de la cual hay problemas sistémicos lo que sí me pone unos problemas y cuando se crea una presunción una presunción de violación de problemas de contexto lo que yo no sé por ejemplo y esta es una pregunta es cuántas veces se hace la análisis del contexto en el mismo país por ejemplo se ha hablado de Honduras en distintos contextos en dos veces y vale la misma claro que el contexto siempre tiene que ser conectado con el caso individual pero ¿cuáles son los peligros decimos de la creación de una presunción derivada del contexto que se puede aplicar en una pluralidad de casos individuales o se hace una construcción del contexto cada vez que un caso concierne uno de los países miembros otra cuestión quizás si el contexto y esta es quizás la segunda heresía de hoy pero aquí tenemos en esta sala una experta de los asuntos que voy a tocar bueno como sabemos en el tribunal europeo hay una relación estado juez que no hay en la composición de la corte interamericana esto esto no tiene que ver con la imparcialidad neutralidad integridad de los jueces pero por qué es tan importante en el sistema europeo la relación y miráis es tan importante que es obligatorio que el juez elegido en relación a un estado miembro sea parte del panel cuando se juzga de aquel país y solo en un caso la presencia del juez elegido en referencia a un estado cuando el juez es monocrático cuando hay solo un el panel está compuesto por un solo juez bueno esto no se pasa y esto pequeña paréntesis no se aplica con el tribunal europeo de justicia donde en el reglamento expresamente se dice que la falta de presencia del juez elegido en relación a un estado miembro no puede ser causa de recusación o de ilegitimidad bueno esto no se pone en la corte interamericana me pregunto puede ser la utilización del contexto una manera o una vía un instrumento para hacer toda la corte directamente expuesta a la situación del país y no hacer referencia al juez elegido en referencia a aquel país como decir que hay una función supletoria como decir que la conocer tener las informaciones tiene que ser hecha directamente y no hay una voz interior que pueda explicar lo que pasa en un país como es el ordenamiento jurídico y todo esto esa es otra otra pregunta si hay si tiene sentido otra cuestión que me parece interesante bueno creo que se hacen incluso inspecciones y misiones en loco esto no es solo como parte de construcción del contexto pero creo que si sea parte también de la construcción del contexto lo que quiere decir que es muy importante un contacto directo una acusición directa casi personal por parte de los jueces de la situación nacional otra cuestión cuál es el papel de la jurisprudencia nacional en la construcción del contexto porque claro si es una jurisprudencia nacional no sensible a lo que pasa que no pueda dar respuestas que no pueda dar soluciones entonces me parece que la utilización del contexto se podría interpretar en función conflictiva con los jueces nacionales de otra manera se podría pensar que la utilización del contexto es un instrumento para fortalecer la jurisprudencia nacional los jueces nacionales en curar la implementación de los principios dictados por la corte interamericana esto me parece importante porque eso que por ejemplo la la calidad del diálogo entre la corte interamericana y los tribunales nacionales es una materia de crítica del sistema interamericano dos cuestiones más cuando se habla de sentencias intermedias eso es muy interesante porque es el elemento que contribuye más a confirmar lo que he dicho al inicio en el tema de la función de la vitalidad de la función jurisdiccional son sentencias por mitad judiciales y por mitad de política pública como decir que son sentencias que me parece en la parte dispositiva en la componente deliberativa tienen un orden de producto y la aplicación que se ha hecho en Colombia es muy interesante y creo que sea un modelo que tendría que circular al interior de los países miembros claro esto pone un problema cuánto es la corte interamericana un juez del caso concreto y cuánto es un juez de régimen político de leyes y prácticas y esto claro es muy parecido a lo que pasa con el tribunal europeo de derechos humanos en las sentencias pilotos que no son sólo solución de un caso concreto individual sino también una si queréis intervención del tribunal europeo en políticas legislativas porque en la sentencia pilota el tribunal europeo dice que hay vacíos o disfunciones estructurales que requieren una intervención por parte del estado y esto es un mandato un mandato de reformar legislación o prácticas administrativas y esto es muy muy fuerte es por esto que se ha decidido de establecer una nueva categoría que son las sentencias cuasi pilotas son sentencias como decir que no se definen como sentencias pilotas porque uno de los elementos interesantes que indica el desarrollo de autoridad del tribunal europeo es que las sentencias pilotas se definen como tal yo soy una sentencia pilota entonces tenéis que pero en unos casos es el tribunal europeo el propio tribunal europeo que decide de no llamar la sentencia pilota a pesar de que hay una recomendación de intervenir sobre el plan legislativo o de las prácticas administrativas uno de los elementos que me parece muy delicado de todo esto es que la sentencia la sentencia intermedia no es función de oposición política pero puede ser utilizada al interior del país por parte de la oposición política lo que crea una situación de confusión entre la corte interamericana y la oposición política y esto podría ser podría dar una motivación para el gobierno del país para establecer una reacción muy negativa y muy contraria a la jurisprudencia en este sentido recuerdo un seminario que había hecho aquí hace dos años cuando había definido la jurisprudencia constitucional no como función contramayoritaria sino como función no mayoritaria y esto me parece importante porque hay asuntos que una constitución rígida no permite que sean dirigidas o deliberadas por parte de mayorías políticas entonces el principio de la naturaleza no mayoritaria de unas deliberaciones tendría que ser ya metabolizado por parte de los estados constitucionales de derecho bueno muy interesante pero creo que tengo que pararme aquí y agradecer mucho vuestra atención gracias muchas gracias Roberto le planteaba a Humberto que antes de abrir un turno público de intervenciones pudiera él quizás seleccionar dos o tres de los temas que tú has sugerido de las preguntas que has planteado para ofrecer una respuesta un intento de aproximación a una respuesta y a partir de ahí ya entramos en el debate Humberto muy bien primero es agradecerle la intervención del profesor Toniatti porque tantas inquietudes expresan pues que ha sido de relativo interés y eso lo valoro en toda su dimensión y son muchos los interrogantes me tardaría mucho quiero señalar siguiendo las instrucciones de nuestro moderador dos aspectos que me parecen de la mayor interés uno es a propósito del carácter comparatista mostrar como la dinámica la evolución del derecho en el sistema interamericano es difícil de comprender si hoy en día no se está atento al trabajo que está desarrollándose jurisprudencialmente y como nuestros estados los estados latinoamericanos están desarrollando un constitucionalismo muy diferente a lo que antes se podía estudiar solamente con la apreciación formal de la dicción de nuestras constituciones y por supuesto esa dinámica a nivel interno también se expresa de alguna manera en el trabajo que está realizando la corte interamericana discusiones típicas cuando hablamos con españoles tratamos de contrastar nuestras instituciones que son los derechos fundamentales cuál es el alcance del amparo ayer lo comentábamos el amparo es general en América Latina hay una cláusula abierta en materia de concepto de derecho fundamental que hace que no haya un catálogo cerrado como existe en Europa eso está bien está mal los derechos de las comunidades indígenas desde la perspectiva lógica y por supuesto el alcance de las normas que se están dando entonces esto para que quiero indicarles que muchas la lógica comparatista que sucede en Europa que sucede en América Latina nos genera unas ventajas y unas dificultades la ventaja es que utilizamos lenguaje común hablamos de valor normativo de la constitución hablamos de eficacia jurídica hablamos de amparo pero cuando uno empieza a estudiar en qué consiste cada una de esas figuras es totalmente diferente lo que sucede en los distintos países de América Latina con la manera como se trabaja en el ordenamiento europeo entonces lo digo porque las críticas las perplejidades o las preocupaciones que se dan desde el ámbito europeo en muchas ocasiones uno no alcanza a dimensionarlas hasta que no entiende un poco la lógica de funcionamiento que se da en la región el derecho efectivo siempre es la interacción entre la forma y las realidades sociales sobre las cuales operan en ese sentido digamos creo que la jurisprudencia de la de todo lo que hemos dicho en materia de contexto no debe ser digamos nosotros como académicos tenemos que avizorar cuáles son los problemas las consecuencias que puede tener la utilización de este tipo de figuras pero la verdad es que la corte interamericana ha sido muy puntual en la utilización y sin una teorización sobre este particular con lo cual es un tema que todavía está en desarrollo aunque se ha utilizado con mucha frecuencia recientemente todavía está en desarrollo se ha utilizado como un elemento como usted muy bien señalaba de adición un elemento propio de toda sentencia que es la persuasión para mostrar cuál es la responsabilidad y cuáles son los fundamentos de responsabilidad del Estado en un caso concreto y el segundo aspecto que quería dentro de los varios que señalaba es el relativo a que usted insinúa y yo creo que con un muy buen olfato hay un tema que se discute en algunas ocasiones cuando se habla de cómo está funcionando el sistema interamericano y la pregunta es ¿por qué está teniendo tanto éxito el sistema interamericano a pesar de que el sistema con menos condiciones económicas con muchas circunstancias muy precarias con pocas sentencias y con dificultades internas que son bastante considerables? Pues funciona esencialmente porque tiene una gran legitimidad ¿por qué la legitimidad? Algunos dicen y yo no sé si eso es cierto o no pero me parece interesante la aproximación que buena parte del éxito del sistema interamericano de protección de derechos humanos llámese comisión y trabajo y corte está determinada en buena parte porque ante la ausencia de espacios políticos en donde se discutan adecuadamente temas relativos a los derechos humanos que deberían ser resueltos políticamente al no existir esos cauces de la diplomacia internacional o de los organismos políticos de carácter internacional existe la tendencia de las sociedades de nuestros países a instrumentar judicialmente problemas políticos que en principio deberían ser resueltos en sede política terminan siendo instrumentados jurídicamente para que sea la comisión o ante la corte quienes entren a decidir y en esa en esa en esa presentación ante esa presentación la utilización del contexto se entiende se entiende muy bien y todas las consecuencias que señalaba no sé para no atenderme más perfecto muchas gracias Humberto bueno antes que nada gracias por ambas espléndidas intervenciones ilustrativas para mí en relación a un tema no bien conocido por mi parte como es la utilización del contexto en el ámbito de la actuación jurisdiccional de la corte usted ha definido el contexto como un hecho notorio del caso específico que ha de servir para la toma de la decisión en qué medida y usted lo ha apuntado el contexto en ese en ese análisis genérico de aportaciones de elementos que puedan ayudar a verificar que un estado ha lesionado un derecho reconocido por la declaración de Costa Rica en qué medida puede ser reitero usted lo ha apuntado un campo abierto para la instrumentalización política por parte de las autoridades nacionales pongo un ejemplo y reciente el caso de Costa Rica y sus problemas con la corte en relación a la a la fecundación in vitro que ha generado un debate amplísimo e instancias por parte de la corte de Costa Rica hacia el estado de Costa Rica por incumplimiento del convenio en qué medida ese es un ámbito en el que pueda quedar abierta pues Ortoniate decía yo creo que de manera muy ilustrativa que eso podría asimilarse a lo que hay en Europa sobre el margen como el criterio del margen de apreciación nacional yo diría que aquí hay un ámbito mucho más más laxo todavía es decir que en función de los informes que reciba la comisión los rapores de entidades de ONGs de fiscalías etcétera puede haber un color muy determinado a la hora de enfocar ya el problema desde el análisis del contexto y la segunda es un tema especialmente controvertido es la llamada sentencias intermedias yo entiendo que la parte no jurisdiccional de la decisión que usted ha definido como políticas públicas dirigidas a los estados bien este es un terreno que obviamente la corte debe autolimitarse normalmente pero si no corre el riesgo algo muy elemental que diré que ocupar un lugar una función que no le corresponde es decir en qué medida ese ámbito también puede ser pasto para que la corte contemporice con el estado en cuestión o no me disculpo de antemano por no dar todos los elementos cuando son preguntas tan interesantes y complejas como las que se me acaban de señalar sí la instrumentación política es el día a día de los riesgos que tiene el trabajo jurisprudencial donde es evidente la función consultiva que tiene la corte le hacen la pregunta de si una reforma constitucional se adecua o no a la convención si un proyecto de ley se adecua o no a la convención siempre hay un debate interno y cuando se espera de la pregunta eso tiene un efecto político entonces digamos que la corte interamericana hay unos mecanismos para que tenemos por lo menos en la función consultiva para autorregularnos y autodeterminar la competencia y evitar excesos en la instrumentación ahora sobre la fecundación in vitro fíjense cualquier persona podría decir podría generar dificultades podría suponer una intromisión las decisiones que toma la corte interamericana cuando uno mira lo que pasó en Costa Rica todos lo aceptaron primero el presidente solicitó todas las mismas medidas y luego todos los órganos la corte suprema de la cabeza aceptando inmediatamente las decisiones de la corte entonces lo que quiero decirles que sí efectivamente existe un riesgo de instrumentación política pero es inevitable nosotros somos jueces y en la medida en que se den los presupuestos procesales admitimos las decisiones como siempre sucede los jueces actuamos con criterios jurídicos hacemos un control jurídico y las decisiones que se toman pueden tener efectos de carácter político pero que tengan efectos de carácter político no supone que la naturaleza de la actividad se devenga en una actividad de carácter político la famosa teoría del control jurídico y el control político el tema del margen de apreciación en el sistema interamericano es una mala palabra no sé si se entiende hablar de que de margen de apreciación nacional en el sistema interamericano es entendido como la posibilidad de generar un espacio para que los distintos estados simple y llanamente hagan caso omiso de la jurisprudencia de la corte en temas que pueden ser considerados como fundamentales nosotros utilizamos una expresión y es que la jurisprudencia de la corte establece unos contenidos mínimos un significado común del alcance de los distintos derechos eso no significa bajo ningún punto de vista que no se entienda que la construcción la elaboración y el desarrollo de la configuración de los derechos humanos tiene también unos componentes propios de cada país que le dan un margen de actuación que puede ser perfectamente compatible con el reconocimiento general del trabajo de la corte entonces ahí nos hacemos una pregunta que el profesor Tonianzi nos ponía de manifiesto antes bueno cuál es la razón de ser de este tipo de tribunales es mucho más ante la corte interamericana que no tenemos un mandato de integración que no lo tenemos ahí tenemos que acudir a otro tipo de elementos cuál es ese otro tipo de elementos pues quizá hay un aspecto que puede ser ilustrativo nosotros visitamos recientemente la corte africana y visitamos la corte europea y después que salimos de esas visitas ambos todos los jueces quedamos con la misma impresión lo nuestro es facilito tenemos el mismo idioma tenemos la misma cultura la mayor parte profesa la misma religión o por lo menos las mismas convicciones en ese sentido y eso es lo que explica que la dinámica de nuestras sentencias y de la lógica de nuestro funcionamiento pocas sentencias tienen un impacto que en otro contexto no tendría ningún tipo de relevancia aquí la tienen hay una una visión común de comprender el derecho y los valores que en lo que se sustenta entonces eso es lo que ha hecho que haya y que lo que está determinando un poco la eficacia y el alcance de las decisiones que se están tomando ahora cuando yo hablo de sentencias intermedias es una licencia académica que hago yo para tratar de explicar que una decisión que es judicial plenamente tiene unas decisiones que afectan individualmente al caso concreto y otra que se refieren a a operar como garantía de no repetición entonces tanto en la convención como en los desarrollos jurisprudenciales que se han dado sobre las normas de la convención establecen que esa competencia de carácter general está dentro del ámbito de actuación de la corte no puede entenderse jamás que la corte actúa por fuera del derecho porque de lo contrario no sería una corte y no sería una función jurisprudencial entonces hablar de sentencias intermedias que tienen unas órdenes que conllevan a políticas públicas no está por fuera del marco de actuación esto para decir la precisión jurídica pero sin duda alguna si tiene un efecto político si tiene un efecto político importante que normalmente no es objeto de controversia porque normalmente se trata de contextos que son aceptados por el estado normalmente cuando se trata de este tipo de políticas públicas cuando hablo de políticas públicas me refiero a políticas de materia educativa políticas como el caso de campo algodonero de concientización que suponen normas jurídicas pero también suponen un cambio en la conducta en la visión que tienen los ciudadanos sobre este particular en fin simplemente a propósito de las interesantes observaciones que señala Víctor bueno ante todo yo me sumo también al agradecimiento a los profesores Humberto Sierra y Roberto Tognati por sus intervenciones por estar aquí Roberto Tognati dice que hay que cometer una herejía cada día y eso me ha parecido muy inspirador y me ha gustado también mucho esta distinción entre juez del caso juez del régimen claro distinción que no sea distinción digamos categórica seguramente hay un continuum un juez del caso caso que se analiza en un contexto más amplio y viceversa juez del régimen de un régimen cuyo funcionamiento conocemos a través de casos o sea que no es es una distinción que en los extremos es clara pero entre medio hay mucho margen de movimiento entonces la pregunta que tengo para Humberto Sierra pero también para Roberto porque es una pregunta creo universal tanto para el sistema interamericano como para el sistema europeo es la siguiente es una pregunta no sé la respuesta la distinción entre juez del caso y juez del régimen no debería quizá conectarse con la distinción entre procedimientos iniciados por un individuo que sostiene que un derecho humano suyo ha sido violado por un lado y procedimientos iniciados por otro estado miembro del convenio claro ya sé que en la práctica muy pocas veces un estado demanda a otro estado ante el tribunal de Estrasburgo y casi nunca un estado ha demandado a otro estado ante el tribunal interamericano pero quizá no sé quizá en ese en ese continuum que existe quizá en algún momento tanto el tribunal de los derechos humanos como la corte interamericana podría decir bueno yo no puedo ir más allá en el enjuiciamiento del régimen global porque para eso tiene que venir un estado a demandar al estado en cuestión y quizá incluso se podría conectar esa idea con la discusión general sobre la legitimidad democrática de estos tribunales quizá un tribunal supranacional podría decir mire yo el paso de enjuiciar globalmente un régimen político al final es un paso que voy a dar si otro estado me lo pide otro estado con toda la legitimidad democrática que tiene ese otro estado es más incluso podríamos decir que iría un poco en contra del espíritu de un convenio de este tipo si los estados fueran indiferentes a lo que está ocurriendo en un concreto estado en un momento determinado donde se produce una violación sistemática de derechos humanos es decir hasta qué punto un estado puede decir en el estado vecino se está produciendo efectivamente esta sistemática violación de derechos humanos pero yo no voy a hacer nada a pesar de que tengo instrumentos para acudir al tribunal supranacional y demandar ese estado entonces quizás sería una manera de por un lado limitarse un poco el tribunal yo evidentemente analizo casos dentro de un contexto pero hay algún límite que no puedo traspasar salvo que me venga un estado a demandar a otro estado y eso eso aumentaría quizás la legitimidad democrática del tribunal para hacer ciertas cosas y además pondría una cierta carga encima de los otros estados no puede ser que en un espacio de protección de derechos humanos los estados no utilicen instrumentos que tienen de acuerdo con el tratado para reaccionar contra estados que en un momento determinado incurren en prácticas de sistemática violación de derechos humanos parece una afirmación lo que hago y es solo una pregunta la pregunta es ¿hay algo que se puede rescatar en esto o no? o la distinción entre legitimación activa individual legitimación activa estatal no tiene nada que ver con la distinción entre juez del caso y juez del régimen gracias gracias Humberto y luego Roberto bueno es más que una respuesta es un comentario porque la reflexión es bastante integral sí digamos que en el sistema no se da en esas circunstancias porque estamos ante un caso que es presentado por la comisión interamericana de una demanda de una denuncia individual que se presenta y en donde no hay la posibilidad de la participación de otros estados para que sea un espacio litigioso el sistema interamericano ese no es el propósito del sistema no se ha estudiado la posibilidad eventualmente de que puedan a través de también de la función constructiva generarse este tipo de circunstancias pero lo esencial es que la política internacional tiene unos ámbitos dentro del cual tiene que ser decidida y esos son los espacios políticos la asamblea general de la de la organización de estados americanos o los distintos sedes internacionales en donde los estados se reúnen para resolver temas de carácter común incluyendo temas de derechos eventualmente un caso reciente fue el caso de colombia que fue uno de los más novedosos que se dio caso de colombia contra venezuela a propósito del cierre de la frontera y de una serie de actividades que desarrolló el estado venezolano en donde se acudió al sistema interamericano para pedir medidas de protección medidas cautelares que podrían ser entendidos también como un mecanismo para expresar esa discrepancia entre países a propósito de la vulneración de derechos de algunos de sus ciudadanos esa también podría ser una situación hoy en día con los problemas migratorios que son comunes en todo el continente aunque no con la intensidad que tienen en Europa pero cada día tienen una mayor importancia tanto en Mercosur como en Chile Perú Bolivia como el caso de Ecuador Colombia y Venezuela y Panamá y toda la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos y por supuesto Haití República Dominicana son casos en donde de alguna manera también puede haber elementos de esa característica pero lo esencial es que el sistema de protección de derechos humanos aunque podría tener un elemento adicional de legitimación en cuanto se convierta o se transforme o se instrumente como un mecanismo para resolver conflictos entre Estados creo que ya bastante tiene con lo que actualmente desarrolla y creo también que la sede esencial para resolver este tipo de conflictos deberían ser los órganos de carácter político y diplomático no el hecho de que yo describa que ese es un análisis no significa que necesariamente lo comparta es decir que el éxito del sistema interamericano no puede estar basado en el fracaso de la diplomacia gracias Humberto si gracias yo también pienso que el papel de los estados es muy distinto de los de los de los individuos y por eso creo que la la posibilidad que los convenios otorgan a los estados de promover una 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 causa es más el indicador de una de una difidencia inicial que algo que pueda tener mucho éxito y esto lo digo porque creo que por ejemplo el papel de los estados tendría que funcionar a nivel político en la admisión de unos estados y en la permanencia de unos estados sobre todo por ejemplo después que análisis de contexto repetidas una vez demuestran que hay problemas muy fuertes entonces creo que esto tendría que ser el papel de los estados por lo otro me parece que es importante que se haga una distinción entre la violación sistemática y la violación excepcional decimos una tantum y sin declaración de emergencia porque esto también me parece muy importante y lo digo porque ahora en Europa a causa de terrorismo creo que se hará mucho empleo del artículo 15 que permite suspender la obligación de derecho internacional por el respecto de derechos fundamentales que no sean los llamados absolutos y ya que entre estos hay la tortura vamos a ver lo que pasará en Europa en relación a los estados me interesa mucho ver los dos tribunales interamericanos y el europeo como facilitadores de procesos como decir que son el motor que inicia un diálogo entre instituciones y esto es importante sobre una vez más para subrayar que el tribunal los tribunales no tienen tener el miedo de aparecer como contra mayoritarios permite en Europa también por ejemplo en el fundamento de las sentencias pilotos tenemos algo que es casi parecido a una análisis del contexto porque la fundación de la sentencia pilota es la repetitividad de los recursos individuales entonces cuando hay muchos cuando digo muchos hablo de miles miles de recursos sobre un tema por ejemplo en Italia la condición carceraria eso habla por sí mismo como decir hace contexto por sí mismo lo que es interesante de la recién declaración de Bruselas del 27 de marzo del 2015 es que los estados miembros en una manera parece parecen aceptar el instrumento de la sentencia pilota sin llamarla como tal por ejemplo cuando se dice que the conference stresses the need to find both at the level of the court and in the framework of the execution of judgments effective solutions for dealing with repetitive cases entonces no da el bienvenido a la sentencia pilota pero sí reconoce que los casos repetidos pone un problema entonces como digo una vez la segunda cita always the conference recalls in this context that the execution of the court's judgments may require the involvement of the judiciary and parliament then this capacity in this case the tribunal europeo but I think the tribunal of the court interamericana is to function as facilitator of the process and and that in colombia this has worked with the legislature the example that we have heard if there more then it confirms that the tribunal is the alpha and omega of all it is alpha but omega is in another place in another institution permíteme quiero decir un par de precisiones que me parecen importantes en este fenómeno de contraste con el caso europeo en el sistema interamericano un caso concreto de Juan Pérez quien acude al sistema interamericano porque se le han vulnerado sus derechos para entender adecuadamente los hechos que rodean el caso para establecer la responsabilidad se utiliza el análisis contextual ahora como novedad como novedad la comisión interamericana está utilizando la lógica contextual para presentar varios casos dentro del contexto hay una pequeña diferencia que me parece importante resaltarla el contexto no es consecuencia de muchos casos es consecuencia del análisis que se hace de un caso concreto por eso eso y en segundo lugar la distinción entre cuando uno es juez del caso concreto y cuando es legislador o cuando es un juez de la situación o juez de la política por decirlo de alguna manera el análisis contextual solo se hace si la comisión interamericana presenta el análisis contextual los hechos que estudia la corte son los que le presenta la comisión interamericana eso por una parte que es importantísimo entonces es cierto todo caso concreto uno puede analizarlo desde la perspectiva específica o puede hacer el análisis sociológico político de cuáles son las causas de no repetición no digamos que en este caso es un tribunal en donde las partes presentan sus argumentos y se decide y si está adecuadamente sustentado está adecuadamente probado un contexto ese contexto puede servir de fundamento para una decisión de este tipo pero no es que nosotros hagamos ahora el sistema interamericano no es que hagamos de sociólogos de politólogos o de legisladores para decidir este tipo de casos entonces es más dispositivo de la situación de hecho buena parte de la reducción de las sentencias estas estructurales donde se ordenan las políticas públicas es quizá por la ausencia de intervenciones de calidad que vayan dirigidas a hacer este tipo de propuestas que normalmente son aceptadas por el Estado por lo menos la parte del análisis de contexto y por supuesto siempre nunca son objeto de discusión las políticas legislativas que se le presentan cosa que es importante también destacarlo hasta allá un comentario si me permitís y me prevalgo en este caso de mi posición como moderador utilizando los términos de Roberto y de Víctor el juez de caso y juez de régimen juez de caso demanda individual juez de régimen demanda interestatal y si queréis a título de puro recordatorio la tensión entre esos dos modelos de tribunal está en los orígenes del modelo en los orígenes del modelo hay una posición que es la sostenida por Francia y sus aliados singularmente europeo continentales que es juez de caso no hay una verdadera declaración de derechos si los titulares de los derechos no pueden acudir al tribunal la tesis británica avalada por por el reino unido por irlanda y por algunos negociadores del norte de europa es no necesitamos para proteger a nuestros nacionales un juez de caso para eso están nuestros tribunales el tribunal europeo tiene que ser una especie de campana de alarma se utiliza la alarma como digamos institución internacional capaz de denunciar públicamente con condenas formales a estados violaciones sistémicas de los derechos humanos y en los debates se utiliza mucho el precedente de lo que ocurre en la europa de entreguerras sobre todo en los primeros años 30 no pudimos hacer nada dicen los británicos pero si ahora tuviéramos un tribunal o si en el futuro tenemos un tribunal podríamos llevar ante ese tribunal por otros estados denuncias que y en esa tensión se llega a la solución que se plasma en el texto del 50 que es más pro británica que pro francesa porque en la versión inicial del convenio la aceptación de las demandas individuales pasaba por cláusulas opcionales y muchos estados fueron miembros del sistema convencional aceptando solo la competencia del tribunal para demandas interestatales y ahora voy a mi lectura ¿qué ocurrió en aquel momento? pues esa es una percepción personal que no tengo muy contrastada ¿qué ocurrió en aquel momento? que cuando el sistema echa a andar y la comisión europea se comporta para eso estaba concebida como gran digamos cancervera de las demandas individuales para que no llegaran al tribunal y cumplió bien su papel en un primer momento se presenta también una de las primeras demandas entre estados ante el tribunal que acaba precisamente con una condena al Reino Unido Irlanda contra el Reino Unido por la política antiterrorista las detenciones incomunicadas decididas por la autoridad gubernativa durante periodos largos de tiempo etcétera y yo creo que en el contexto de los años 60 70 en Europa era inaceptable contexto de guerra fría que dentro del sistema europeo que se presentaba precisamente como una alternativa intuitiva protectora garantista de ciertos derechos humanos se fuera el sistema fuera capaz de desnudar a los estados como incumplidores y después de aquella condena no ha habido creo que más de una o dos contra estados y muchas de ellas cuando se anunciaron no se llegaron a presentar y hay ejemplos característicos que son demandas perdón que se anunciaron por otros estados contra Turquía y contra Grecia que se retiraron voluntaria y temporalmente del sistema para evitar que una condena por violaciones sistemáticas de los derechos humanos pudiera quizá justificar una propuesta de separación del Consejo de Europa yo creo que en el origen del sistema esa tensión está y esa tensión se resuelve a favor de las demandas individuales por una cuestión de geopolítica del momento en la guerra fría no podíamos aceptar en Europa que las democracias liberales fueran condenadas por un tribunal internacional por protagonizar violaciones sistemáticas otra cosa es una condena por una violación concreta con un tribunal que dictaba una o ninguna sentencia al año como ocurre durante los 60 y los 70 claro ahora la lógica es muy distinta y eso ya lo habéis comentado tanto Roberto como tú pero en el origen la tensión está ahí perdonad por mi intervención porque no estaba prevista Carlos Jorge Marc y Juan Camilo ah Juan Camilo pues yo había visto antes a Carlos salvo que Carlos ceda gentilmente y luego venga Carlos hola buena tarde a todas y todos muchas gracias por las presentaciones muy interesantes me llamó especialmente la atención las cuatro formas de ver el contexto de entender el contexto no tuve yo acceso al paper no sé si tal vez ahí se explicaba pero creo que es necesario poner el contexto en contexto valga esa expresión porque al final si se analiza la jurisprudencia interamericana se puede ver que el contexto me parece que surge una vez que como prueba indiciaria que había sido considerada por mucho tiempo por la corte interamericana se ve en una parte insuficiente ante dos situaciones una los allanamientos de los estados que los primeros allanamientos que dan los estados lo que hacía la corte interamericana era decir el estado se reconoce la responsabilidad internacional cierro el caso y ya no había un análisis de los hechos con lo cual las víctimas se quedaban con una sentencia pero realmente la comunidad internacional no sabía que había pasado se implementa bioviolación al 8, 25 y 4 y se suma a esta a esta análisis o necesidad de crear un contexto cuando empiezan a llegar un número importante de casos de violaciones del pasado y por qué señalo estos puntos que creo que es necesario enmarcar porque a partir de eso la corte interamericana me parece y eso es más a pregunta justo deja de utilizar la idea de prueba indiciaria o de indicio porque al final el contexto siempre está en las sentencias o hechos probados o hechos es en donde normalmente se le ubica también para los comentarios que se hacían no es que se haga para todo un país sino atiende al caso y atiende justamente a esos hechos usted señaló varias veces que el contexto sirve para llenar vacíos probatorios justo esa es la prueba indiciaria la prueba indiciaria sirve para llenar esos vacíos probatorios en los cuatro niveles que se analiza o que usted analiza justo se va viendo como como se va dando esta esta doble forma de analizar y todo porque en esos casos en los que había allanamiento por una parte el preservar la memoria histórica es importante como derecho a la verdad y otro porque la propia corte interamericana ha dicho insistentemente que su sentencia en sí misma es una forma de reparación entonces si se dejaba fuera de estos puntos o se dejaban estos puntos fuera ya no había posibilidad de realmente hablar de una reparación y porque me parece importante esto o porque lo menciono porque como también se decía no hay mucha creatividad en el sistema interamericano y a mí este debate del contexto esto a veces me parece que debe de situarse muy bien digamos debe especificarse muy bien en qué ámbito concreto lo estamos o se está desarrollando porque si no se corre el riesgo o el peligro de introducir como decía no ir más allá del caso concreto para generar esa verdad y esa reparación y aislar o que los estados empiecen o continúen con esta marcha hacia atrás o se hagan litigios cada vez más técnicos que van en perjuicio realmente de las víctimas cuando al final estamos o se estaría en un análisis probatorio que es el origen de esta idea de contexto de cómo surge y me preocupa especialmente porque así como aplicar la convención americana que es una obligación del 1, 2, 28 se le llamó control de convencionalidad que es algo que estaba en el origen y natural y no es ninguna novedad ahora esto se quiera ver como una situación mayor cuando realmente es y surge como un elemento del análisis probatorio y de la valoración de la prueba de la corte interamericana entonces son comentarios que no sé si realmente sirvan para hacer algún un debate y sobre todo por ejemplo a mí me llama especialmente la atención en lo que decía de la vinculación control de convencionalidad y contexto si se ve el caso Rochac Hernández contra El Salvador de octubre de 2014 donde se habla del contexto pero ahí a diferencia de casi toda la jurisprudencia interamericana la corte no da la orden de que se sigan sus interpretaciones ahí no sé si fue un error de transcripción o es un cambio de criterio pero ahí digamos hay un elemento que cambia y que cambiaría esta idea de los fines del contexto y el control de convencionalidad entonces yo lo digo porque en general yo veo a veces el elefante de otra forma y por eso me interesaba plantear estos temas si yo tenía dos una pregunta para el profesor Humberto Sierra y un comentario la pregunta es o más bien una solicitud de precisión usted cree que el sistema interamericano avanza hacia el establecimiento de un estándar interamericano sobre la investigación por contexto como parte del contenido de la obligación de los estados y por ende de sus autoridades internas de investigar las graves violaciones a los derechos humanos y el comentario es el siguiente en contra de la posición del profesor Toniatti que ve en la investigación por contexto una especie de margen de apreciación nacional implícito yo lo que veo es como un desarrollo de la idea interamericana de no tener un margen de apreciación nacional y lo veo de la siguiente manera yo creo que nosotros en buena medida no tenemos margen de apreciación nacional no sólo por voluntad de la corte interamericana sino porque en el ámbito de los estados que hacen parte del sistema interamericano no se cumplen algunos de los presupuestos que fundamentan en Europa la existencia del margen de apreciación nacional como por ejemplo la mejor posición o la mejor capacidad de las autoridades judiciales nacionales para resolver ciertos casos y eso se demuestra en la propia intervención del señor juez Humberto Sierra en la medida en que muchas por ejemplo de las masacres o de los casos de masacres o de graves violaciones a los derechos humanos la verdad judicial no sé si la verdad histórica pero por lo menos la verdad judicial no se encuentra en decisiones nacionales sino en decisiones de la propia corte interamericana de derechos humanos entonces mi idea es la siguiente así como no hemos tenido margen de apreciación nacional entre otras cosas porque las autoridades nacionales no cumplen los presupuestos para que se les reconozca ese margen de apreciación nacional el contexto en mi visión no sería un margen de apreciación nacional implícito sino un desarrollo de esa idea de no reconocer margen de apreciación nacional y hacer investigación por contexto para suplir el déficit de investigación contextual que no realizan las autoridades nacionales entonces no sé esa era mi pregunta y digamos también mi visión de la relación entre el margen de apreciación nacional y la utilización del contexto si si un comentario bueno el porque yo había pensado que el análisis del contexto es un método que permite acertar si hay o no hay un margen nacional de apreciación porque creo que aquí hay una distinción sin referencia a estados de emergencia claro eso me parece muy importante porque es una distinción entre violación sistemática y violación excepcional no es el régimen que está en cuestión entonces se puede resolver un caso individual y claro que no hay margen de apreciación en la aplicación del derecho pero si hay en la producción del derecho en la confirmación de una práctica administrativa entonces el margen nacional de apreciación no es compatible con la convención cuando la violación es sistemática esto para mí es un juicio de equivalencia funcional no es un juicio de identidad es solo que me parece importante distinguir cada vez más entre violación sistemática y violación excepcional y entre como ya se ha dicho ser juez del régimen o juez del caso individual yo quisiera primero hacer referencia a las reflexiones que hacía nuestro colega mexicano no lo había dejado para hacerlo conjuntamente pues son muchas cosas las que usted dice y más son de opinión con lo cual no puedo sino manifestar mi acuerdo parcial en la mayor parte de lo que usted acuerdo en la mayor parte de los aspectos que señala pero esto es un indicio es una nueva prueba creo que la casuística ayuda mucho en este tipo de circunstancias los casos hondureños y un poco también que una fue una de las inquietudes que planteó el profesor Toniatia inicialmente en Honduras en un caso se quedó claramente demostrado que en un determinado espacio territorial y temporal se produjeron una gran cantidad de muertes de personas activistas de derechos humanos que reclamaban derechos medioambientales y mostraban en qué consistía el problema las grandes multinacionales las personas armadas que para evitar que se hicieran las denuncias y que el Estado actuara eran callados a través de homicidios directamente que no eran investigados por el Estado y que incluso había adquiescencia del Estado en tanto era pasivo en la investigación en la sanción de todo este tipo de actividades en un caso concreto una persona es asesinada ellos piden que el Estado sea condenado pregunta ¿cómo funciona el contexto? ¿era activista de derechos humanos? era reconocido como activista de derechos humanos en esa zona en esa época y la discusión era que se nos presentaba fácticamente era si él había adecuadamente informado de las amenazas que le estaban realizando al Estado y como consecuencia el Estado tenía el deber de protección o no se muestra como si bien hubo conocimiento por parte del Estado no de manera directa era evidente que por la condición especial porque el Estado sabía que era defensor de derechos humanos no podía exigirle que hubiese una carta un documento específico donde dijera defiéndame porque me van a matar porque era evidente que tenía un deber de protección a todas las personas y él era uno de ellos a que fueran activistas de derechos humanos en materia medioambiental entonces eso es lo que quiero decir hay una presunción de responsabilidad hay elementos indiciales hay toda una discusión de la manera como se maneja probatoriamente pero en ese sentido es la utilización del contexto para llenar espacios completar el relato fáctico que determina la responsabilidad del Estado o no tengamos presente que es responsabilidad internacional del Estado no una responsabilidad individual que es digamos que allí muy importante ahora en cuanto al otro elemento que señalaba Jorge sobre si se puede entender que se está utilizando el contexto como un mecanismo más de desarrollo del control de convencionalidad digamos que es evidente que el contexto se está utilizando en muchas sentencias como órdenes a los Estados para que realicen investigaciones es evidente que esas sentencias están generando interesantes pronunciamientos de la Corte en sede de cumplimiento de la sentencia de resoluciones de cumplimiento de la sentencia sobre cómo debe actuar el Estado en este tipo de casos concretos ¿cuál es la lógica de este punto? nosotros somos abogados pero la lógica podemos mirarla de una perspectiva más general se trata de que los órganos de investigación del Estado realicen su actividad de manera diligente y eficiente y eso supone necesariamente actuar cuando se trata de un fenómeno de macrocriminalidad o fenómenos políticos que involucran elementos que van más allá de determinar la responsabilidad del autor material de un delito que lo hagan de manera eficiente eso se puede hacer por parte de los Estados a través de la creación de un órgano especializado para el análisis de contexto y utilizan la misma palabra contexto otros hablan de investigación macrocriminal investigación de grupos unos no tienen que crear una entidad administrativa sino que realizan una investigación con ese tipo de elementos ahora tiene que haber un sociólogo y un politólogo para hacer una investigación de este tipo no necesariamente pero si un país considera que eso puede ser un elemento que ilustre y que sea más adecuado para la toma de decisiones para establecer elementos que conduzcan a evitar la impunidad y a efectivamente realizar este tipo de investigaciones penales pues bienvenido digamos que la utilización del contexto como una figura específica para la investigación penal puede ser manejada en distintos países de la manera como la bien lo tengan eso se llama margen de apreciación nacional o se llama un conocimiento mínimo una concepción común del alcance de las garantías judiciales y particularmente de la prohibición de la impunidad creo que eso es más propio de la academia que de lo que se realiza en la sentencia Gracias Humberto Juan Camilo Bien lo que sea muy concreto lo mío es un comentario y una inquietud retomando dos ideas de ideas que se manifestaron lo primero es que el constitucionalismo latinoamericano lo que ha venido construyendo en las últimas décadas desmarcándose de la influencia europea de naturalezas esencias y de cantaciones doctrinales de siglos a lo que sea que se llame ese fenómeno parte de ese elemento viene a ser el contexto y como los jueces constitucionales y el juez interamericano lo ha usado el doctor Sierra decía al inicio lo usamos un 50% ahora es menos yo ahí viene mi primera pregunta es creería que esto más bien ha evolucionado y ya no solo en sede del análisis de los hechos sino se ha mezclado en la parte considerativa sin necesidad digamos del análisis previo a la comisión es decir más que un retroceso lo veo como una evolución de que la corte lo esté mezclando y no de que ya no se esté usando esa es la primera inquietud y la segunda frente a lo relacionado con la afirmación de que no tenemos un mandato de integración en Latinoamérica en el orden nacional en las constituciones en la mayoría de las constituciones hay elementos que apuntan hacia una integración supranacional y incluso en los documentos fundacionales del sistema interamericano uno de los objetivos fue la integración que están dormidas que no se tienen en consideración es otra cosa pero están ahí eso es como un elemento a señalar y a futuro ese uso del contexto para los casos de sentencias estructurales o irnos a un sistema de sentencias piloto o como se les quiera llamar creería que nos va a beneficiar a tener un muy buen diagnóstico de violaciones masivas de derechos fundamentales tener una radiografía perfecta de como se violan los derechos fundamentales en un estado X pero al no tener un sistema supranacional que nos permita presionar como en el caso de Europa que si bien hay las dos cortes independientes esa interdependencia económica política social presiona el cumplimiento ya no en orden de castigo pecuniario o de orden simbólica o de reforma legislativa es simplemente esas dos cuestiones generales para tener en cuenta si de acuerdo digamos con las observaciones la evolución la evolución yo creo que no estamos en el mismo sentido había se va construyendo en la argumentación de la corte la utilización del contexto inicialmente se establece la posibilidad de que este sea un mecanismo que sirva como junto con otros elementos probatorios como un elemento de persuasión de mayor argumentación para determinar la responsabilidad del estado no solamente a través de las pruebas directas sino junto con estas este tipo de análisis de contexto esto tiene toda una serie de problemas de inquietudes en materia procesal y con el paso del tiempo la jurisprudencia de la corte se ha venido decantando por un mutuo de una utilización más rigurosa en donde no basta con la utilización del contexto el contexto puede ser objeto de confrontación el contexto puede ser objeto de controversia en los distintos debates en muchas ocasiones se rechaza el contexto porque no tiene relación con el caso concreto o porque lo que se dice contexto son una serie de hechos que no tienen ninguna concatenación o una lógica para la resolución entonces lo que estamos hablando es que la evolución es a una utilización más rigurosa del concepto y esencialmente ver hasta donde es un análisis político que no tiene ninguna significación para la resolución del caso concreto en ese sentido creo que podríamos coincidir en que si se sigue utilizando solo que ya se está utilizando no de manera repetitiva sino de una manera un poco más puntual y rigurosa y sí y las sentencias de la corte interamericana tienen un efecto revulsivo que plenamente ha sido reiterado y consiste en que a través de las decisiones de la corte la típica discusión para cuál es la manera de entender la lógica de las decisiones de la corte interamericana yo creo que eso es viejo pero bueno aquí en América se habla mucho de eso hay dos altitudes frente a la actividad de la corte para algunos países las condenas de la corte son vistas de una manera negativa es una forma de reconocimiento de la incapacidad de los órganos nacionales de resolver sus propios problemas y por eso acuden al derecho internacional la otra manera de entenderla yo creo que es la manera sensata es entender que las sentencias de la corte incluso las sentencias condenatorias pueden ser y son unas sentencias que actúan como un agente catalizador positivo de transformaciones que de otra manera o no se dan o se darían de una manera mucho más lenta y difícil a nivel interno y la mayor parte de los países y muchos países del sistema lo entienden así que esas condenas en donde se ordena se condena al Estado por una ejecución extrajudicial al interior de la policía y la orden de establecer una serie de políticas públicas para garantizar la transparencia y evitar que se repitan ese tipo de circunstancias son un excelente elemento que permite que fundamenta y agiliza impulsa transformaciones internas que de otra manera difícilmente se realizarían entonces creo que compartiría esa precisión en ese sentido había una palabra aquí última muchas gracias por las palabras yo bueno tomando en cuenta que es cierto que bueno esas determinaciones de la corte interamericana son no son determinaciones en cuanto a responsabilidad penal también es cierto que ya en el ámbito internacional hay cierta bueno ya hay de alguna manera cierta interacción entre entre los distintos mecanismos internacionales y en ese sentido quería preguntar si tal vez también el esta tendencia reciente de ser más estrictos más rigurosos en cuanto a la determinación del contexto sobre todo con un elemento probatorio y también ya en cuestiones procedimentales ¿por qué? porque bueno desde mi punto de vista tal vez podría deberse a que ejemplo estamos hablando de un contexto generalizado de desapariciones forzadas y esto pues tal vez podría activar como mencionaban ciertas alarmas en otros mecanismos internacionales que también tienen el objeto y el propósito de combatir la impunidad como la Corte Penal Internacional por ejemplo los tribunales penales internacionales y que están creo yo muy relacionados con la labor de los órganos regionales internacionales de derechos humanos están tratando los mismos hechos y están haciendo determinaciones que aunque son distintas los efectos de responsabilidad de Estado y responsabilidad de individuos penal de individuos aún así para los líderes de esos estados puede esto catalizar la actividad de los tribunales internacionales para entonces considerar ya una responsabilidad penal internacional en ese contexto entonces creo yo que si tomamos en cuenta solo como digamos como una determinación declarativa el contexto digamos generalizado de estos hechos de estas violaciones de derechos humanos pues tal vez sería un poco confuso para los mismos estados y bueno que de todos modos considerarían algunos de ellos que son reticentes a aceptar estas situaciones lo recibirían de manera muy negativa esta declaración de la existencia de un contexto generalizado de violaciones y porque se podría decir que son declaraciones políticas que aún así podrían tener de carácter político que podrían tener consecuencias jurídicas porque entonces ya lo que decía activaría estas alarmas en cuanto a la existencia de probables delitos internacionales espero no haber sido muy confuso con la pregunta bueno un poco confuso si fue pero bueno todos somos tenemos un cierto nivel de confusión el tema del contexto como consideraciones de carácter político son precisamente parte del proceso evolutivo de la jurisprudencia donde se intenta reducirlo hasta donde es posible ese tipo de circunstancias me explico el contexto son los ejemplos que les acaba de indicar en un determinado país durante una época una dictadura eso ya es un calificativo político pero que otra cosa puede darle un nombre y además existe el consenso bueno donde se produjeron tantas muertes tantos desaparecidos tantas personas detenidas con tortura y la mayor parte el 90% de todas estas infracciones se dieron durante los primeros tres años ese es un contexto durante la época de una determinada fecha el ejército actuaba de manera tal que realizaba ejecuciones extrajudiciales y las autoridades judiciales no investigaban este tipo de decisiones es una valoración política una valoración fáctica hay aspectos en donde es muy difícil hacer esa distinción y el otro aspecto que si me parece bien interesante de lo que usted de las reflexiones que usted nos transmite es este el hecho de que hoy en día el sistema de protección o los distintos órganos de protección de derechos humanos en los distintos niveles puedan ser articulados y puedan ser utilizados en un proceso para efectos de darle un valor probatorio una eficacia a las decisiones que toma lo que esencialmente conduce es una reflexión de una necesidad de coherencia en los distintos órganos que se refieren a los mismos temas en materia de derechos humanos entonces eso es importante porque por supuesto debe entenderse como que no puede cada uno decir lo que quiera y de una manera totalmente diferente a propósito de un mismo asunto eso queda en evidencia en los procesos de la corte pero además el hecho de que la corte los utilice debe entenderse como una utilización para efectos estrictamente jurídicos y el hecho de que en un momento determinado no se utilice el contexto no puede ser entendido como una negativa o como un rechazo político al trabajo que ha realizado algún otro organismo internacional esto tiene tela pero ya con esto concluyo la comisión interamericana tiene una dualidad porque es un órgano que para algunos efectos realiza una actividad de carácter político o sea más discrecional hace una valoración política de la manera como están descendiéndose y produciéndose desarrollándose la defensa o la protección de los derechos en un determinado país eso es político eso es jurídico la mayor parte de los miembros de la comisión no son abogados el secretario general no es abogado muy bien pero al mismo tiempo la comisión tiene otras funciones que es la de dictar medidas cautelares que son decisiones más parecidas a las que corresponderían a un órgano de carácter jurisdiccional y también presenta casos ante la corte interamericana cuando la corte interamericana le dice no tiene razón el contexto no es válido su propuesta de condena está equivocada o no tiene la razón eso en muchas ocasiones puede ser interpretado por la comisión como un mecanismo para deslegitimarlo frente al resto de actividades que ellos realizan y entonces termina propiciándose siempre y privilegiándose la instancia judicial y desconociéndose ese tipo de actividades con esto que lo que quiero decir es toda decisión judicial puede tener significados políticos puede tener lecturas de carácter político pero al margen de eso creo que una lectura sensata supone entender que hay un ámbito de actuación que es el propio de la corte interamericana que no necesariamente supone una deslegitimación o una calificativa o si era el juez ahora sí del trabajo que se hace por los distintos órganos internacionales cuando se refieren a la protección de los derechos en cada uno de ellos países y con esto concluyo agradeciendo que hayamos utilizado el contexto como un pretexto para tenerme aquí presente y espero que el elefante sea menos borroso de lo que era inicialmente gracias a todos aplausos 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 Gracias.